¿Te falta poco para alcanzar los Microsoft Rewards que necesitas? Te decimos cómo conseguirlas cumpliendo las tareas mensuales de abril. Estas son las 4 tareas relacionadas con juegos de este mes y esto lo que debes hacer para completarlas. Dishonored 2 consigue 5 eliminaciones furtivas y suma 75 Microsoft Rewards a tu marcador. Esto lo puedes conseguir en cualquier momento del juego, pero si no tienes tanto tiempo y solo hay un enemigo dispuesto a ayudarte, elimínalo, carga el punto y repite. Después de 5 veces listo, tarea cumplida. Human Fall Flat. Viajar 50 metros en un contenedor de basura es cosa fácil, sobre todo porque encontrarás varios en distintos niveles. Elige el nivel del tren, acércate al contenedor amarillo que bloquea la puerta, abre la tapa y métete en él. Para desplazarte solo salta en una dirección con tu personaje y recorre cierta distancia. Si te caes no importa, todo se reinicia menos tu progreso. Junta 50 metros y suma 75 puntos. Costume Quest 2. Los caramelos son el equivalente a los puntos de experiencia, por lo que en unos cuantos enfrentamientos esos 75 puntos serán tuyos. Si se te complica acumular los 400 dulces en combates, revisa los escombros de los escenarios. Suelen contener caramelos extras. Alien Isolation. Estos 75 Microsoft Rewards son un regalo. Si aguantas la presión de tener a un alien buscándote durante 5 minutos. Ve al modo superviviente y elige jugar con Amanda el sótano. Una vez aquí, no pierdas tiempo recolectando objetos porque no los vas a necesitar. En su lugar, abre la Exclusa y mantente agachado durante poco más de 3 minutos detrás de las cajas que aparecen justo frente a ti. No te muevas y de vez en cuando activa tu radar para detectar al alien. Esto es todo lo que debes saber. Suerte. Esto es todo lo que tienes que saber para conseguir tus Microsoft Rewards de abril. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y no olvides suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!